El Consejo Consultivo lo que hace es consulta de la política pública, de ver sobre todo lo que son las necesidades y las prioridades dentro del Cantón. Esto ayuda a su vez también a ejercer de mejor manera la protección de los derechos de los grupos vulnerados. Aquí dentro del Cantón Girón lo que se ha podido visibilizar bastante, primero con mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores, dentro de los más vulnerables, dentro de nuestro Cantón. Siempre a lo largo de este año hemos venido convocando a la ciudadanía para la conformación de los diferentes consejos consultivos, para lo cual en estos días se está expidiendo una convocatoria a todos los representantes de las comunidades y de los valles también, para que a su vez deleguen a dos representantes que tengan las siguientes características. En esta parte, por ejemplo, tenemos que estamos pidiendo que se envíe a un hombre de 18 a 29 años de edad y a una mujer de 18 a 64 años de edad. ¿Para qué? Para que esto ayude a la conformación de los consejos consultivos de jóvenes y consejos consultivos de mujeres. Quienes puedan y quieran ser parte del consejo consultivo se pueden inscribir hasta el día 17 de noviembre para posteriormente poder participar en la capacitación, conformación y elección de los consejos consultivos mencionados en el Salón del Pueblo, en el que estamos convocando a partir de las 9 y media de la mañana va a ser una jornada de sensibilización, de capacitación, de conformación de estos grupos. De esa manera como nosotros estamos trabajando, tenemos ya previsto también para el 25 de noviembre hacer frente ya a toda la ciudadanía dar a conocer cuáles son los delegados, cuáles son los consejos consultivos que van a encabezar la protección de los derechos de los diferentes frentes de aquí dentro del Cantón. Invitar a la ciudadanía a formar parte del consejo consultivo los únicos requisitos son ser oriundo aquí del Cantón Girón, vivir aquí dentro del Cantón Girón para los hombres tener de 18 a 29 años de edad y para las mujeres tener de los 18 hasta los 64 años de edad. Inscribirse a través del teléfono del Consejo Cantonal de Protección de Derechos que es el 2276-705 o acercarse a su vez a las instalaciones de nuestra institución que quedan ubicadas tras el mercado municipal en la Abram Barzallo y Juan 20.000. ¡Suscríbete al canal!